Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo les mostraré cómo lograr un look de maquillaje rápido y hermoso en menos de 5 minutos. Es perfecto para esos días en los que tienes prisa, pero aún quieres lucir impecable. ¿Qué os parece si empezamos? Vamos a utilizar una base ligera BB Cream, que en este caso es de Technic, para unificar el tono de la piel. A continuación, con una brocha nos la vamos a extender por todo el rostro. Eso sí, si es la primera vez que pasas por aquí, te animo a que te suscribas al canal. A continuación, amigas, una vez que no hemos extendido bien la base o BB Cream, vamos a utilizar un corrector para cubrir cualquier imperfección o área oscura bajo los ojos. Es importante que os lo deis como me lo estoy dando yo, aunque os habéis dado cuenta que en una parte se me olvidó darme. Pero bueno, no importa, porque con el dedo lo extiendo bien, tanto en el párpado móvil como fijo y justo debajo de las pestañas inferiores, o sea, la zona de ojera. A continuación, vamos a darnos con un rubor suave, en este caso es un labial que estoy utilizando como rubor en un tono rojo rosáceo, que lo que vamos a conseguir es un aspecto saludable. Lo extenderemos bien con una brocha y lo difuminaremos hasta llegar a la siena. Ahora trabajaremos con la sombra de ojos, en esta ocasión voy a utilizar la misma, pero en el párpado móvil voy a utilizar un tono neutral, un beige, y en lo que es el hueso de la ceja pondremos un azul clarito para finalizar justo debajo de las cejas con un rosa pálido, que lo que va a dar es un toque de luminosidad. Lo difuminaré todo bien, para continuación utilizar un delineador en tono negro, manteniendo una línea delgada y natural, tanto en las, justo encima de las pestañas superiores, como debajo de las pestañas inferiores. ¡Suscríbete al canal! Mire, con la máscara de pestañas, en esta ocasión me la voy a dar en tono azul y de la marca Débora. He decidido darme el labial y el mismo que me he dado en el rugor, el mismo producto, pero puedes darte un tono nude, clarito, y darlo también con los dedos, o bien extenderlo con un pincel. Y para finalizar me podía faltar el iluminador. Y ahí lo tienes amiga, un maquillaje completo en menos de 5 minutos. Recuerda que la clave está en la simplicidad y la rapidez. Si quieres más consejos de belleza y maquillaje, no olvides suscribirte a mi canal y darle al like a este vídeo. Hasta la próxima amigos y como siempre me despido con miles y miles de sonrisa desde el alma. ¡Chao!